Los seis empresarios extranjeros, entre los que figuran venezolanos, norteamericanos y colombianos, llegaron al país a solicitud del juez Ignacio Camacho de la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, a fin de que comparezcan el proceso de apelación a tres de los implicados en el fraude del Banco Peravia. Ellos serán recibidos por la fiscal del distrito, Jenny Berenice Reynoso, y buscan que lo haga el presidente de la República. A que esto no se pierda de vista, a que esto no se duerma, que la justicia se haga, porque nosotros, como dijo el doctor Amadeo, confiamos y seguimos confiando en la justicia dominicana. De acuerdo a estos, lo del Peravia no solo se trató de un simple fraude, sino que lo definen como una asociación de malhechores y extorsionadores, que sacaba fuertes cantidades de dinero de sus cuentas, ellos estando fuera del país. Era parte de un mecanismo de extorsión. Esto no fue solamente una estafa. Esto fue una asociación de malhechores, una organización criminal con estafas, con extorsión, con incluso falsos positivos, que son esos delitos creados por ellos en contra de la gente que los estaba demandando para difamar y extorsionar a las personas. Hicieron presencia en el país, estarán presentes hoy en este recurso ante la tercera sala penal y mañana en el segundo juzgado de instrucción, precisamente con la idea de refutar la amnesia que le ha dado a muchos de los directivos del Banco Peravia. Sobrepasan los seis extranjeros estafados por el Banco Peravia, pero de acuerdo al abogado Peralta, solo seis quisieron llevar su caso a la justicia. Entre estos últimos figuran José Lagardera, del consorcio Calla Harmony Blindado, con 3 millones 500 mil dólares. Sol María Estormes, con 37 millones de pesos. Berta Fernández, con 63. Juan Carlos Gómez Urdaneta, con casi 2 millones de dólares y 17 de pesos. Así como Luis Río Virla, con 2 millones y medio de dólares. Y Magaliz Gamargo, con 23 mil dólares. Mayra Ogando, Noticias Telemicro.